¡Suelta a los animales, Eggman! ¿Si insistes? ¡Guau! ¿Cómo se pasa? ¡Vamos a tener que dar otra pasada! ¡Qué predecible! ¿Qué es lo que verá en esos bichos? ¡Vamos, ratitas! ¡Ya sois mías! ¡Cuidado, Sammy! ¡Agárrate bien! ¡Vaya zambombazo! ¡Guau! ¿Qué es eso entre las nubes? ¡Vaya! ¡Debe ser Hexagon! ¡Impresionante! ¡Menos mirar y más aterrizar! Creo que podría hacerlo, pero va a ser movidito. ¡Prepárate, Hexagon! ¡Allá vamos! Chicos, no hay nada mejor que ser abrazado por alguien a quien quieres, pero si alguien intenta tocaros en un sitio de una forma que os hace sentir incómodos, entonces eso no es bueno. ¡Pues, putas! ¡Pues, putas! ¡Pues, putas! ¡Pues, putas! ¡Pues, putas! ¡Pues, putas!